Todos los sábados al mediodía recorre Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Argentina por Argentinos. Paisajes imponentes. Destinos inexplorados. Costumbres bien nuestras. Testimonios únicos. Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Ahora los sábados a las 12. Canal 9. Por un camino sembrado de historia y enmarcado por un cuadro paisajístico de valles y laderas, se llega a este pueblo, cabecera del departamento Hachal, donde la tradición se vive en su máxima expresión y un eco constante de tonadas y cuequitas cuyanas pareciera resonar los oídos. Allí es posible encontrarse con el santuario arquidiocesano San José, monumento histórico nacional que conserva el Cristo de Cuero Negro. Todos los sábados al mediodía recorre Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Argentina por Argentinos. Paisajes imponentes. Destinos inexplorados. Costumbres bien nuestras. Testimonios únicos. Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Ahora los sábados a las 12. Canal 9.